Estamos muy contentos, muy satisfechos de saber que ellos están bien, que se les está brindando todos los servicios básicos de salud, alimentación y educación. Los padres de familia les hacemos el llamado que hagan conciencia, que no envíen nuevamente a sus hijos, que no los expongan porque corren peligro. La reunificación es lo más importante para que estos niños puedan estar con el familiar que los va a recibir, que va a ser su patrocinador aquí en Estados Unidos. En tres albergues ubicados en Florida son atendidos los menores de edad de forma integral con apoyo para obtener su documentación y reunificación familiar. La prioridad de la política externa del presidente Jimmy Morales es el tema migratorio, por lo que están haciendo un llamado a los padres de familia a que no envíen a los menores de edad de manera ilegal hacia los Estados Unidos.